¿Eso es normal, primo? Ahora me va a decir que eso es normal, ¿no? Que te pase un helicóptero por encima de casa Así buscando, a ver, ¿esto por dónde será, Manolo? ¿Para allí? ¿O para allá? No sé, loco, paseate por encima del pueblo Y con suerte nos caerá encima de una casa o algo Matrix nos rodea, está por todas partes Incluso ahora en esta misma habitación Puedes verla si miras por la ventana O al encender la televisión Puedes sentirla cuando vas a trabajar Cuando vas a la iglesia Cuando pagas tus impuestos Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad Matanza, terror, tortura, es horrible, es diabólico El extremo además Los terremotos, cuando por ejemplo muere Jesucristo Lo asesinan, encima con dos ladrones El hombre mejor del planeta, Jesucristo Más milagros que hizo él Más bondad y más curaciones a todo el mundo Gratuitamente, gratis, gratis Nada de negociar y sacar jugo Como los fariseos en el templo Cueva de ladrones, a patadas en el culo Y ella la picazo lo echaba todos los días a Jesucristo Llegaba allí y lo iba negociando dinero El dinero, la noción, dinero Matrix es un sistema, Leo Y a patadas volcablas, ves y a la picazo Y a patadas en la pala, hijos de satanás Hijos de demonios, perros Pero los hacía correr a todos, a la picazo Ese sistema es nuestro enemigo Pero cuando entras que ves a tu alrededor Hombres de negocios, profesores, abogados, carpinteros Son las mentes de los mismos que intentamos salvar Pero hasta que no lo hagamos Siguen formando parte de ese sistema Y eso hace que sean nuestros enemigos Hijos de demonios, perros Pero los hacía correr a todos, a la picazo Jesucristo, el hombre más pacífico de la tierra Que hasta las prostitutas le querían en cantidad Como la de impuestos, toda la gente iba detrás de él Y las religiones eran No, no, que son Que va por deber, este buque, este demonio O sea, perros, ellos eran los demonios Los perófilos, los degenerados Tienes que entender Que la mayoría de ellos no están preparados Para ser desactivados Y muchos están tan habituados Dependen tanto del sistema Que lucharían para protegerlo ¿Estás escuchándome, Leo? ¿O mirabas a la mujer del vestido rojo? Estaba, mírala Bueno, Jesucristo le mata En el momento que muere Que dio su vida por la humanidad No es que le matan Si no hubiera querido, no muere Había millones de ángeles cuidándole Muere en ese instante Dice que hay un terremoto En Jerusalén Ahí es donde murió Dice que hay un terremoto Y las tumbas se abren Y mucha gente que llevaba años muertos Sale vivo Pero no zombis No me imaginen ese tío Desarrapado con muestros Con carnes podridas, no Gente joven, fuerte Había muerto hace años Los resucita Y cuando uno resucita Los quita un joven, fuerte, sano Para siempre, perfecto Y entran en Jerusalén Y toda la gente se admiraba Un montón de muertos Llevaban años muertos Entran, han mirado todo Desde la sorpresa Pero si habíamos muerto Al final yo, familiares Léalo en el Evangelio de Mateo Capítulo 27 Versículo 51 Así es como empieza La fiebre La ira La sensación de impotencia Que hace a los hombres buenos Lo dice la Biblia No es cuento de fantasía De emergir de la mil y una noche Resucitan un montón Empezó el sacrificio de Jesucristo Por liberar a la humanidad Porque el Jesucristo El Hijo de Dios Dio su vida Para que la humanidad Recupere lo que perdimos Por la pandemia Por culpa de los demonios La rebelión de los demonios Y el invadir la tierra Adán y Eva Se firmó el acuerdo Y la liberación de la humanidad Y empezó a resucitar gente Empezó un panorama De los Jesucristo Y los apóstoles De resucitar gente Curada, enferma Bueno, hacer milagros Bueno Un terremoto ¿Fue casual el terremoto? Fue una magma Que se movió Y no, no En ese momento ¿Qué ha sucedido, hombre? No, no Fue un terremoto Porque los terremotos Son acciones de ángeles Porque puede haber terremotos Con acciones de ángeles buenos Que están invadiendo ya la tierra Para liberar a la humanidad De ángeles podridos Ángeles monstruosos Los demonios Oyeron un entruente Vieron llamas Y corrieron a ponerse a casa ¿Cómo está? ¿Un órgano viene aquí? No creo que necesite el paraguas Nunca se sabe Son ángeles perversos Ya rebelión Una rebelión contra Dios Y entonces los ángeles Provocan movimientos Ya por eso Una guerra Viven una vida Con la que otros Solo sueñan Sin límites Sin fronteras Pero su libertad Tiene un precio Hay algo que no me cuentas Es una guerra Es una guerra Entre ángeles Y en la guerra Los efectos Se notan en la ciudad Pues una gran potencia Entre dos energías Bueno dos millones de energías Que chocan en una guerra Dime Tus ángeles Lo harás Como en las guerras literales Cuando oí una inversión De un país Para liberar a Alemania Con los norteamericanos Había bombardeos En las ciudades Las ciudades se conmovían En la guerra Entre los ángeles Es lo mismo ¿Crees que puedes saltar De un lado a otro Sin que ocurra nada? Pues se han dado cuenta No huyas Solo quiero hacerte Unas preguntas ¿Creías que podría Seguir así eternamente? ¿Vivir así Sin consecuencias? Siempre hay consecuencias Hay guerras Porque están liberando La humanidad Y entonces La tierra Esas dos energías Que chocan Porque están encerrando A los demonios Ángeles demoníacos En hoyos De seguridad Las tierras se conmueven Bienvenido a la guerra Entonces hay una guerra La liberación De los vistos Y hay una Un Un Empezar a resucitar gente Lo dice la Biblia Pero hay Un segundo terremoto Preparado Que será para el fin del mundo Habla En el libro De revelación Capítulo 11 Versículo 19 Porque en el versículo anterior Versículo 18 Capítulo 11 Versículo 18 Dice el escritor Juan En la isla de Pasmo Dice Que Dios Dice literalmente Va a causar ruina A los que están arruinando La tierra O sea Lo va a arruinar A todos Ángeles demoníacos Y sus organizaciones Religiosas Satánicas Ocultistas Logias O purdeos Jesuitas Satanistas Va a destruir Todos Sé que estáis ahí Percibo vuestra presencia Sé que tenéis miedo Nos teméis a nosotros Teméis el cambio No he venido para deciros Cómo acabará todo esto Al contrario He venido a deciros Cómo va a comenzar Voy a colgar el teléfono Y luego voy a enseñarles a todos Lo que vosotros no queréis que vean Les enseñaré un mundo Sin vosotros Límites ni fronteras Un mundo Donde cualquier cosa sea posible Lo que hagamos después Es una decisión que dejo en vuestras manos Y contarán a sus generaciones Lo que vieron Cómo fue el final De un sistema satánico Cómo la gente pagó Todo el daño que hizo A personas Animales A peces A la humanidad Los terremotos No son casualidades No son magmas Que se mueven Y la tierra está perfectamente Hace millones de años Acabada No hay magma En el centro de la tierra Algún día explicaré Cuando hablen los medios No por dar información Que luego la aprovechan Como Hollywood Y otros escritores La aprovechan Todo lo que voy diciendo Lo van sacando después Sin darme crédito Pero diré una cosa Explicaré los volcanes Y su función Lo explicaré Piense por ejemplo Que en la isla de Pascua También hay un volcán O tres Estoy seguro En Marte hay volcanes En la luna hay volcanes En la tierra Está todo el continente Lleno de volcanes Pero explicaré La función concreta De un volcán No lo saben Por ejemplo De la antropología Ya digo Habría que hablar Años Años La cantidad de burradas Que han hecho Y se lo hubo Por eso no quieren Que salga lo general Conocimiento no equivale A sabiduría ¿Y dónde está la diferencia? ¿Sabes cómo limpiar Un parabrisas? Sí La sabiduría consiste En hacerlo No quieren Ni hablar Ni el arco de la alianza Ni los saurios Entre rocas Antes La antropología Se une a los terroristas Y masacran al mundo Antes de que Su negocio Su poder Con la religión Junto Por eso digo La antropología Los lugares arqueológicos Siempre la ermita Y el monasterio Y la catedral Al lado Encima En medio Hombro a hombro Extraviando a todas Las razones Y protegiendo A los gigantes Porque todas las rocas Con gigantes Y ermitas Encima O iglesias O catedrales O monasterios O cruceros Siempre protegidos De una manera Sádica Porque el sádico Es proteger a demonios El ser humano Tiene un terrible historial De seguir a personas Con gran poder El poder corrompe El poder absoluto Proteger los cuerpos Para que nadie Toque esas rocas Ni las investigue Usted lo que vea Una iglesia En una crimina En la crista Verá Pon una roca Y la adoran Y hacen velas Y sacrificios humanos De niños Entonces verá No le dejarán ver la crista A ver si le dejarán La crista A ver si le dejarán A ver si le dejarán La crista 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 Le apuesto a que no Por nada del mundo Vamos Es que ni que lo diga Las Naciones Unidas No lo dejan Protegiendo a los demonios Por eso el ritual católico Gigante y cabezudo Sacan en las demonios Pero que tiene que ver eso Con Jesucristo Con los evangelios Gigante y cabezudo Del culto gigante Vestido de reyes Es increíble El engaño que había Por ejemplo La arqueología Ha dicho muchas veces Ya digo Podríamos hablar Mil ejemplos Por ejemplo No, no Si la pintura Era que los hombres Se metían en las cuevas No, no Por cambiar Miles de años De hielo Toda la tierra Hielo 40 grados bajo cero Entonces los hombres Se metían Y se ponían a pintar En la oscuridad De una cueva Porque nunca En el mundo Usted vea pinturas En rupestre En cualquier cueva Miren el techo A ver si ves Fuego O humo Y cómo se alumbraban Cómo se mantenían En 40 grados bajo cero Durante miles de años En la nieve Cómo vivían los animales Las aves y los peces Cómo vivían la flora Los pájaros Pero cómo va a vivir nadie A 40 grados bajo cero En toda la tierra Pero dice Las pinturas los peces Las pintaban Pues para dar culto A sus dioses Y tal O sea Las burradas más locas Y dice Bueno Y toda casualidad Todo el planeta Las mismas pinturas Rojo Ocre O marrón O negro Todas Iguales El mismo material Qué casualidad Tal vez solo sea un hombre Que intenta hacer lo correcto Ahora lo sabemos No es así Los demonios No vienen del infierno No vienen del cielo El mundo está tan preocupado Con lo que puede hacer Que nadie se ha preguntado Qué debería hacer Todo lo que se ha contado Es mentira Por eso No dejan que los grandes Los locas se salgan Ni el dinosaurio Porque eso Vamos El peligro de muerte A la UNESCO Bueno Peor que los terroristas De hecho La UNESCO Destruyó miles de esqueletos Esqueletos De los americanos Mandó destruido El secreto Esqueletos Para demostrar Que hubo gigantes Dentro de la tierra Porque la gente En vez de Bueno Y estos gigantes ¿Dónde vienen? Se demostraría Que son los hijos De los demonios Los que estuvieron Con mujeres De la tierra Ya directo Desde que las mujeres Vinieron del futuro En puertas interdimensionales Las pasaron Al pasado Antes del diluvio Los gigantes Los cuerpos De ellos Con cabezas voladas En los hoyos De malta Descubrieron 7000 esqueletos Aproximadamente De ya No solo De gigantes Sino de hombres Altos de 2 metros Con cabezas Ovaladas Con los canos De paracas Mandó La UNESCO Destruirlo Y en los almas De la misma No hay cajas Miles de cajas Con microchips Hace miles de años Y no lo dejarían hablar Ni ver Ni experimentar Por nada De mundo De hecho Dos arqueólogos En California Te dijeron Analizar un hueso De un saullo Y vieron Que el radiocarbono De todos Dicen No, no 4500 años No 4500 millones De años No más Los arqueólogos A esos dos arqueólogos Los arruinaron Los expulsaron Casi lo encarcelan Y prohibieron A medio De decir Una palabra De eso Ya estamos Entre manos De mandantes Terroristas De 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 Farsantes De la humanidad Como dice la Sagrada Escritura Dice un texto En la Sagrada Escritura Sabemos Que nos originamos De Dios Pero el mundo Entero Está yaciendo Un poder de Divino O sea El mundo Entero El planeta Tierra Los demonios Han creado Religiones Han creado Orqueología Han creado Reyes Han creado Satanistas Han creado Sectas Satánicas Han creado Un mundo Satánico Que lo único que ha tenido Hasta ahora Muerte Destrucción Mentira Paro Criminalidad Terrorismo Eso es el sistema Satánico Que ya Tiene su época De caducidad Y ya Los ángeles Los meteoritos Que vienen Son ángeles Para liberar A la humanidad A la humanidad De estos Ser demonios Sacaré Los gigantes Dentro rocas Sacaré Los saulios Dentro rocas Sacaré El arco De la alianza Sacaré La mesa De Salomón El cuerpo De Salomón El cuerpo De su familia La nave De Salomón Bueno Tantas cosas Hay en España Que podían Y acabar Y acabar Con el paro De toda España En dos años Pero usted cree Que los políticos Que los redes Que el Vaticano Quieren acabar Con el paro A costa De que Sus negocios Sus inmenos Imperios De dinero Sacados a las fuerzas Mediante ríos De sangre De todo el mundo Se acabe Y que la gente Tenga visión Y que sepa la verdad Lo van a saber Quieran o no quieran Por eso dijo Jesucristo Esas célebres palabras Que se van a cumplir En este tiempo Dice Jesucristo Y conocerán La verdad Y la verdad Lo libertará Realmente Le sorprende Que el hombre Más poderoso Del mundo Cause tanta Controversia Los habitantes De este planeta Hemos estado Buscando un salvador Estamos hablando De un ser Cuya sola existencia Ponga a prueba Nuestro sentido De las prioridades En el universo La palabra es Armagedón Ahí terminarán Sus últimas bocanadas Todos estos miserables Que tanto daño Han hecho a la humanidad Durante 100.000 años Los habitantes Las habitantes De que el hombre No Un saludo Son De Su de